Henry Cavill, actor que da vida el actual Superman, lanzó unos comentarios que ofendieron el movimiento. Henry, expresó para la revista de Australia más adelante, agregó, es muy difícil hacer eso si existen ciertas reglas determinadas. Porque entonces es algo como, bueno, mejor no voy a hablar con ella porque van a tildarme de violador o algo así. Henry Cavill bromeó que es mejor volver a una relación con una exnovia que coquetear con alguien nuevo. Mejor llamo a una exnovia y vuelvo a esa relación que jamás funcionó, publica Infobae. Ante el fuerte rechazo que recibió por sus comentarios, pidió unas disculpas públicas.